¿Y mi cama suena? ¿Mi cama suena? No, 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 ese no, ese no Es mejor este ¿Quiere chuculum, tomatón, chuculum? ¡Oiga, no! El redentonazo del verano El redentonazo del verano El redentonazo del verano Para ti, para ti, para ti, para ti también Son el equipo rosadito Y en el equipo amarillo la gran cielo, torres Rosy Huasca Tomate, barres Yo ya dejé de ser culi suelta, viste, soy la Kitty Pensé que era suya en rehabilitación Una pregunta de como, ¿qué? Vos viste que era, soy la Kitty No sé qué, no sirve lo demás Culi suelta Es que vos no sabés porque me tienes envidia Me tienes envidia, me tienes envidia Te juro que pensé que eras la pesadilla de Luli Pampi Ah, bien, o sea, primero quiero cielito He visto que has estado en Puerto Rico con Manny Manuel Sí, hemos estado en Puerto Rico grabando el video oficial Que ya salió el día de ayer Así que vayan a mi canal de YouTube A ver el videoclip oficial Pero yo tengo que pasar primero, fue cielito Chabujito, pero es que ya, tú ayer lo viste, fue tempranito Ok, el día lo pasamos Escúchame, y tú esto lo has grabado con Sergio Producido por Sergio George ¡SERGIO GEORGE! Que también estuvo en Puerto Rico con nosotros, sí ¡Qué lindito! Y también fuimos al festival el día de la salsa allá en Puerto Rico Y estuvimos con la India Nada más y nada menos Señor Rosy Huar, qué linda amor Hola, ¿cómo estás, Cholita? Bueno, mucha gente dice no soy Rosy Huar Piensa que soy Ana Bárbara Olga Tañón, Maricano María Pero soy el gato con botas Tomate, qué lindito Gracias nuevamente por estar aquí En uno de los programas más vistos de la televisión peruana No, no, no Hoy, no digas eso, me siento mal, de verdad Eso es más visto, es lo único Qué modesta ¿Cómo así decidiste cantar con Rosy Huar? Los homenajes siempre se hacen en vida Y Rosy Huar es marca Perú para nosotros ¿Y tú crees que ese es su homenaje? Por supuesto, claro, un tributo Voy a preguntarle a Involucra Es un homenaje, Rosy Es, la verdad, es una sentencia para mí Lo que han hecho conmigo Pero no queda otra que hay que seguir Tú sabes que después de pandemia se aceptan Amarillo y estos Rosy, ¿cuántos años, Pompito? 36 Es verdad que tú eres el creador de la palabra Ay, 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 ay Me duele el co... ¿Sabes que estoy sufriendo, no? Tú no eres, Rosy, tú eres Yang Corazón grasoso Tengo porque yo... Escúchame, qué lindo, tú sabes que toda la vida me han encantado los trolls Nada más, Cholita, tú sabes Aquí estoy contento, feliz de estar con Rosy y la piñata Está con el botón de la chapa o la última, amigo ¿Cómo te dice, por favor, Tomatito? Me dice, corre camino ¿Por qué? Nadie me pasa Escúchame, bienvenida, Kitty Y nosotros, bueno, tú sabes que la primera vez que viniste a Perú Usted es mi amiga y me encanta que es esta oportunidad Y ahora estás promocionando entonces esta música nueva Sí, tengo en realidad la nueva versión del Pienso en Ti Que de hecho le agregué letra, digamos, pero tengo el consentimiento del artista Hablando de cool y suelta, cuando uno tiene diarrea, ¿cómo hace? Ay, cielito Quiero felicitarte por tu canción La Media Vuelta Ah, sí, yo también tengo mi canción, ¿cómo se llama la original? Media Vuelta Y acá hay varios que se dan la vuelta Es Azucena, Calvay Me encanta que estés cielito con tu cariño, te salgan a pasear A veces, a veces ¿Podrías decir tu frase favorita? Este, pero te puedo contar una historia Ay, por mi cielo Este ¿Y yo cuánto historia? Yo primero estuve en Agua Bella Luego secó el agua y me fui al caramelo picante ¡Qué lindo! Picaba mucho y me fui a los Fernández ¡Qué lindo! Y como mi apellido es Torres, me fui Y como nadie me llamaba allá, ya hice como solista ¿Y cuál es la diferencia de estar en el grupo y estar como solista? Es que canto sola Gracias, gracias Estamos en el rato, Tito Tito, bueno, vamos a empezar la competencia De verdad estoy sorprendida Tito, no, perdón, Rosy Un ratito, ahorita vengo ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Oiga, Rosy, ¿a dónde vas? ¿Qué va a ser Rosy? Tito no usa sombrero ¿Es Rosy? ¿Es mi doble o...? Ahí regresa Rosy Pero acá cómo va a estar mi doble Oiga, no, no, era Rosy ¡Es Tito! Si es Tito, entonces no tiene que usar sombrero Mira, Tito Déjale su sombrerito Que pase, Tito, que pase No, 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 déjate aquí, Tito Ok, señores y señores, empezamos la competencia Quiero agradecerle a mis amigos de Romantic Ahora con su nueva línea de Ergo Salud El colchón que se adapta a tu cuerpo para darte un sueño y preparador Para aprovechar el 30% de descuento en más de 40 tiendas a nivel nacional Con Chonies Romantic en tus mejores sueños Mi amiga Charito Collante de la Casa del Estilista los espera En su inicio de clases en cosmetología, estilismo, maquillaje profesional, barbería Ubícalos en Avenida Tacna 681, Centro Lima O llama al 984-467-555 Señores, esta categoría es así A ver Canciones Canciones Que tengan que ver con A ver, a ver Hotel, cama, almohada, todo lo que tenga que ver con Jabón, papel higiénico, compresa Tres, dos, a todo lo que pasa en torno a un hotel Hotel, empezamos Tres, dos, uno, va Aquí Aquel viejo motel Grupo amarillo Tres, 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 tres. ¡Tres, tres, tres, tres! Tal vez, tú, uno, va Es una carina que brilla la carina Suficiente Como almohada Que si, puta Pimpong es un muñeco Con agua y con jabón Jabón, jabón, está bien, está bien A la carita con agua ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esta canción con el hotel? Tiene jabón, papel higiénico, agua y todo Claro, agua y jabón En el hotel hay todo eso Tantos años casados Tenía mención de que tenga que ver con el hotel Hostel, vamos Hacer el amor con otro No, no, no No, dice que no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Cuando ganar el alma está La vida no Ay, ay, ay Sentir que sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chicos, ¿estás bien? Muy bien, pero usted por qué Ay, ay, ay En el hotel también se hace Ustedes, última oportunidad Vamos, cinco A ver, tres Me dicen la culi suelta Llego a mi cama cuando sale el sol La culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Vamos, tomate, vamos, tomate La culi suelta A mí me parece que esta canción Tenemos otra Tenemos otra ¿Tenemos otra? ¿Tenemos otra? Sí, va para el hotel Sí, ustedes Tenemos otra ¿Tenemos otra? Dice Siempre se dice Ahí, 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 ahí en el hotel Vaya, vaya Amor Tres, dos, uno Y mi cama suena Mi cama suena No, 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 ese no, ese no Mejor este Oigan, eso es, eso es Revientale el buche Toma Revientale la placa Toma Revientale el hígado Oh, no, baja la mollega Somos polleros Allá, él la trabajó en la pollería Por eso dice En la cama se queda el olor de tu perfume Eres una bellaca Yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no lo presunta Si yo fuera tu pato, sería los viernes, los viernes, los lunes Tres, tres, tres Es rica que todo el mundo, sí Pa' lo rica que tú estás Gracias, gracias Bueno, no le digo nada porque a nosotros tampoco se le entiende Sí, sí, sí Ya, ya Por lo orden, vamos Algo de cama, ¿no? De cama, tres Es lo que tiene esa nera Cama, güey, cama, güey No, 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 ya, ya, ya Cama, cama, correcto, Cholita Es cama, cama Córtate Otra vez, otra vez Oye, vamos ¿Qué tú quieres que te dé si yo te he ido? Cama, güey, cama, güey Oye ¿Y qué es lo que tiene esa nera? Cama, güey, cama, güey Cama, ché, 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 ché No, 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 no Tranquila, tranquila Hasta ahorita, esa canción la tengo en duda Si ellos hacen algo mejor, les doy el punto Pero si no, se lo doy a ustedes A mí me encantó Cama, güey Lo tenemos, Cholita Tiene que ser muy bueno Se hace en el hotel, se hace, ¿no? Y dice así Mucho atrás Suficiente Chicos, pónganse sus mostradores porque este punto es para el Rosadito ¡Punto para el Grupo Rosado! Muy londito, muy londito, chito Muy londito, muy londito Ok, chicos, hasta aquí estamos muy bien Te voy a dar el punto de la persona que me cante canciones Que tengan la frase Ay, ay Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Suficiente Ay, amor, dime cómo debo hacer Para arrancar ese deseo Que no me deja ni comer Y que me vean cuando te veo Ay, amor, ay, amor ¡Para! Ay, amor ¡Parracha! Has cantado Y en la nota ¡Parracha! 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 ¡Gracias!